Tienes que ser fuerte, muy fuerte, hijo. Tuviste un accidente en el taller, hijo, y... El coche que estabas arreglando se te cayó encima y tus piernas quedaron debajo de... Tuvieron que apuntarte una pierna. Tu madre, tu entrenamiento. Lograste superar tu propio récord. Perdón. Es que no pude de la emoción. Pero sería más feliz si tú y yo... ¡Fuéramos novios! ¡Sí! ¡Sí, sí! Nadie amaría más feliz que ser tu novio. La verdad es que hoy es el mejor día de mi vida. No solo porque superé mi propio récord, sino porque te hiciste mi novia. Te tardaste un montón en animarte. Yo hacía de todo y no me hacías caso. La verdad ya quería decirte desde hace tiempo, pero... Me daba pena y... Pues con la emoción ya no me pude callar más. Pues ojalá sigas rompiendo tu propio récord para que me vuelvas a besar como lo hiciste. No, pero para eso no necesito pretexto. ¡Órale, órale! ¡Ja, ja! No coman carne en frente del chimuelo. Ya me tendría que corriste como nunca, ¿eh? ¡Felicidades! Gracias. Eso merece que te consintamos. Déjame, te ayudo con tu mochila, ¿va? No. Gracias. Por favor, déjame, te ayudo. No, no, no. ¿Por qué quieres cargar mi mochila? ¡Uy, qué delicado, eh! ¿Quién te entiende? Primero me dices que nos llevemos bien. Y ahora que soy cuate, ¿no te dejas? Sí, sí quiero que nos llevemos bien, pero eso no implica que cargues mi mochila. Mejor nos vemos mañana. Es un buen barro que no debo perder. Abue, ¿qué haces? Tú no puedes comer dulces. Ay, estos son mi debilidad. Sí, lo sé, pero te hacen daño. Acuérdate que el doctor dijo que puedes comer sin abusar de esos que no tienen azúcar. Ay, pero no saben igual. Pues ni modo. Yo quiero que me dures muchos años, así que te me cuidas. Y mejor, éstemelo como yo. Para recuperar mis energías porque, ¿qué crees? ¿Qué? ¿Rompiste tu récord otra vez? Ay, felicidades, amigo. Muchas felicidades. Eso tenemos que festejarlo. ¿Sabes qué? Te voy a hacer las enchiladas que tanto te gustan para cenar. Muchas gracias, abue, porque no solo tengo que celebrar por lo de atletismo, sino porque Lucía y yo ya somos novios. Ay, hijo. Qué gusto me da. Ay, pues les voy a tener que esperarme más para que me salgan muy sabrosas. Gracias, abue. Ándale. Ve a sacar tu ropa sucia. Está bien. Ay, hijo. Mugre, Dandy. Por eso insistió tanto en cargar mi mochila. Ni crea el Dandy que me va a embarrar en sus porquerías. ¡Órale, pa! ¡Qué carrazo! ¿Verdad que sí, hijo? Me lo trajo un señor para el cambio de aceite y checarle las bujías. Lo hubieras visto. Me lo encargó como la niña de sus ojos. ¿Cómo no? Está re chulo, ¿verdad? Sí. Oye, pa. Si quieres vete a descansar. Yo lo termino. Yo creo que sí te voy a tomar la palabra, mijo. Tuve un día muy pesado. Pero con mucho cuidado. No quiero que se vaya a maltratar, pero ni tantito, mijo. No te preocupes, pa. Vas a ver que te lo voy a dejar al tiro. Ese es mejor. Bueno, te veo más tarde en la casa. Sí. Te vas con cuidado. Ah, y cierras bien el taller. No se te vaya a olvidar. Sí. Tranquilo. No, no. No se me ha salido. Lo último que recuerdo Es que estaba en el taller Y luego ya no recuerdo nada Tienes que ser fuerte Muy fuerte, hijo Tuviste un accidente en el taller, hijo Y... El coche que estabas arreglando Se te cayó encima Y tus piernas quedaron debajo de... Tuvieron que apuntarte una pierna Hijo Tenemos que hablar Yo sé cómo te sientes No, no lo creo A ninguno de ustedes les quitaron una pierna Yo sé que estás muy enojado por lo que te pasó Pero no es la culpa de nadie Fue un accidente Y tienes que aprender a seguir adelante a pesar de lo que sucedió ¡Estoy cojo! No te digas así Pues es la verdad Aunque hayas perdido una pierna Tu vida no se acabó para ti La vida siempre nos da una segunda oportunidad para salir adelante Junto con mi pierna Perdí la oportunidad de tener una beca para ser ingeniero mecánico Para mí ya todo acabó Todo ¿Qué vamos a hacer, mamá? Apoyar a Julio más que nunca Para él todo ha sido muy duro Pero tenemos que lograr que recupere su ánimo y sus ganas de vivir Desde ayer no has probado bocado Anda, hijo Tienes que comer No tengo hambre Haz un esfuerzo Si no comes te vas a enfermar y va a ser peor No me importa si me muero No sé por qué me dejaron vivir ¿De qué sirve vivir si todos mis sueños están destrozados? No, Julio, no es así Tienes que seguir adelante No sabes cómo me duele decirte esto Pero tienes que aceptarlo y dejar de lamentarte ¿Y de qué me va a servir aceptarlo si eso no me va a regresar mi pierna? ¿Y lamentarte sí? Así que te pido que cambies de actitud Y continúes con tu vida ¿Quieres que salga de la casa para que todos vean que me falta una pierna y se burlen de mí? ¿A ti cuándo te ha importado lo que digan los demás? Tú solo tienes que concentrarte en continuar con tu vida Las cosas han cambiado para ti Pero eso no quiere decir que tu vida se acabó Para mí sí Yo te voy a demostrar que no Así que vete haciendo la idea De que vas a salir de esta casa para continuar con tu vida Lo siento, hijo Pero no voy a permitir que te hundas en tu dolor ¿Qué me ven, tarado? ¿Soy yo me parezco? ¿Qué? ¿Tú también te vas a burlar de mí? No, para nada Pero ya no quieres andar conmigo porque me falta una pierna No te preocupes, ahí la dejamos para que no tengas que andar conmigo por lástima ¡Julio!